¡Aaah! Se va a saber, en orden del señor alcalde, que todos los calles que he surgido en pobre en una necesidad han de portar un papel de compromiso de autorresponsabilidad. ¡Aaah! ¡Aaah! Si no, no lo tornen. Los tornarean a pobre y se lo sancionarán. ¡Aaah! ¡Aaah! El deprimido de una barra de años decimos ¡Aaah! ¡Aaah! P시고 y这ists Y yo te lo puedo hacer, ¿eh? Es que yo te lo puedo hacer, ¿eh? Como el pez, no puedo sufrir el tema. Vas a hacer un tramo a la otra parte de ti. Es que yo no. Se me va a parar, ¿eh? A ver, dice, me han dicho que si no hay a fútbol, que se le compromete, les herpes nos van a dar a todos los niños. Y yo, si tú, no, 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 no. Aquí tienes la vida, ¿eh? ¿Vale? Como un hombre, desde que se crean de otro? ¿Quieres que camisas? De otro, como está la camina de la Figueroa, ¿qué es a usted que te pide la gente? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Eh? Pero usted, ¿eh? Que ahora su... La cocina, ¿ya que a catalogo lo poseeba? No se va. Si no lo posee, no lo posee. Mira que todos los vivos altos minutos, ¿eh? ¡Gracias por ver el video!